Música En esta clase vas a aprender a realizar las copas pre-hormadas, las vamos a estar haciendo en neopreno Estas te van a servir para los trajes de baño que ya hemos visto en clase Incluso las puedes colocar en vestidos, en brasier y en blusas Las vamos a coser, una en máquina recta y otra en máquina casera Empecemos Para hacer este patronaje vas a requerir nada más de una sola medida que es la del radio de mama Esta es una medida que prácticamente la vemos en todas las clases O sea que la estamos viendo casi semanal Pero se las voy a repetir porque siempre hay gente nueva que está empezando con nosotros Vas a tomar tu centímetro, lo colocas debajo de la mama, de la persona, de la clienta que la estés tomando Te vas derechito hasta donde está el pisón, esa es tu medida Igual la puedes inclinar un poquito y se la vuelves a tomar Esta medida tiene que ser con un sostén, un brasier que sea bien ligero, una ropa bien ligera No se la puedes tomar con una copa rellena, esas que tienen aro o pucho Y estas son las medidas para la talla S8, M es 9, para la talla L es 9,5 y XL es 10 Igual les digo que en el canal están como tomar todas las medidas Y también están las tablas de medida ya con las fórmulas aplicadas Al radio de mama nosotros no le aplicamos ninguna fórmula Vamos a empezar con el patronaje Para esto tomas tu hoja de papel que está doblada Vas a escuadrar una línea que te quede derechita Es muy parecido a la primera clase que vimos que es donde hacemos el triángulo Vamos a bajar aquí dos radios de mama La talla M, el radio de mama es 9 Pero a esta medida le vas a restar 1 Entonces va a ser 8 Porque esta es una copa que sirve de relleno Para todos los modelos que ya hemos visto Y es lógico que si va por dentro tiene que ser más pequeña Entonces le vas a restar 1, es como que si hicieras una talla menos Tu línea vertical va a ser dos radios de mama Esta es 9, le estamos restando 1 Nos quedan 8 Entonces dos radios de mama es 16 El ancho de nuestro rectángulo es un solo radio de mama 8 Ya teniendo el rectángulo listo lo van a dividir a la mitad Este cuadro que nos quedó aquí arriba vamos a buscarle el centro Ahí marcamos nuestro primer punto Esta línea que sería la del bajo busto Vamos a subir aquí en toda esta esquina en el lateral 2,5 Sobre este punto 2,5 Lo vas a unir en línea recta Aquí justo con el centro Sobre esta línea vamos a salir 1 centímetro Marcas ahí otro punto y tienes este Esto es para darle forma redondita a la copa Aquí justo donde está el doblez Este va a ser el doblez Del papel y del punio pleno también Vamos a bajar 3 centímetros Y marcamos otro punto Ahora vamos a unir todos esos puntos Estos 3 centímetros casi que es opcionar O sea pueden de repente subir un poquito más Bajar de acuerdo al modelo que ustedes tengan Unimos los puntos en forma ondulada Con este en forma redondita Este y este lo unes con este Acuérdense que esas copitas quedan como redonditas Aquí en el doblez Sobre la línea que nos quedó inclinada Van a medir la pinza Que le vamos a hacer para darle la forma Es 2,5 Entonces aquí hay uno Aquí hay 2,5 Aquí hay uno Aquí hay 3 centímetros Y aquí la pinza es 2,5 Ahora como siempre Como que ubicamos el pezón O el centro de la copa Es este Que nos quedó aquí Donde está la mitad del cuadrado Nosotros nunca podemos dibujar una pinza Que nos llegue hasta aquí arriba Porque va a quedar puntiaguda Si es una pinza de esas que nosotros rotamos Si, la dibujamos hasta ahí Porque vamos a abrirla Y la vamos a trasladar para otro lado Pero esta no está La vamos a sacar Porque tenemos que coserla Vamos a bajar 2 centímetros Para que nos quede retiradita del pezón Bajan 2 Unen esas dos líneas Nos quedó nuestra línea derechita Así tampoco la podemos dejar Porque nos tiende a quedar también Un poquito puntiaguda Y vamos a darle un poquito de ondulamiento Justo más o menos el centro Ustedes calculan Y suben un poquito Es como 5 milímetros Un plus o menos Para que nos quede un poquito ondulada Marcas hay un punto En este de aquí Salimos bien pegadito Bien pegadito Y le dan la formita Y le dan la formita Nos va a quedar por aquí Y por aquí es la copa Aquí no tenemos que dar centímetros de costura Ni nada Porque esta es una copa Que nada más le pasamos overlock Y cerramos la pinza Y ya las vamos a coser en overlock Y en máquinas rectas La cortamos directamente La pinza la sacan justo igualito Vamos a cerrarla con Para que ustedes le vean la forma Ve que ahí queda como redondita Después uno ve que quede así Y ahí le ven Le ven la forma Ahora fíjense Si nosotros Vamos a colocar Esta copa En este Ustedes la ven así Y la miden Antes de cortarla Le reducimos Una talla menos Y sin embargo Ve como queda ¿Ves? Hay un sobrante aquí Y un sobrante aquí ¿Están viendo? Entonces ¿Qué hacen ustedes? La vuelven a redibujar Aquí arriba Dicen Le voy a quitar Un poquito aquí Y un poquito aquí Entonces vamos a quitarle La que se yo Este Le vamos a quitar Un poquito aquí Le dan forma así Y le quieren quitar Este rodito que está aquí Se lo quitamos Y ahí se les va a entrar Porque fíjense La haría así Y nos quedaría así Y nos quedaría así Y ustedes Se fijan Le quitan un poquito más O un poquito menos Para esta copa Tienen que quitarle Un poquitico De los lados Y un poquitico El pico ¿Cómo se lo quitan? Así como les dije Aquí quité Todo esto lo hacen en lápiz No lo vayan a hacer En el neopreno Porque es un enredo Para después igualar Las dos copas Que les queda igual De todo lo que le sacamos Le sacamos esto Y ya Ya cuadraría Si ustedes la van a montar En un top straple Este no lo hemos visto Pero es igual Que un straple Pues ahorita No tengo un straple De esos a mano Aquí Tenemos esta copa Que no le hemos sacado Nada Aquí se fue dibujarla Pero la dejé igual Fíjense Para este tipo de top Ella calza Perfecto Se quedaría así La colocas De este lado Perfecto Lo único que hay que pasarle Era costurita Por aquí El forro Para que ya No se rueden ¿Verdad? Fíjense Este es M Para este tipo de top No le hacen nada Para el que vemos Ahorita Le quitan de los lados Vamos a suponer Ahora que tenemos Un triángulo Este es talla M Lo medimos aquí Y en el triángulo Como eres En forma aquí De triángulo Pues fíjense No hace falta Más bien El pico Le quedó perfecto Ahí Donde tenemos De más hay Aquí de los laditos Hacen igual Hacen las modificaciones En el papel Lo revisas Ahí Y dices Ah no Tengo que quitarla Ahí un poquito Vamos a quitárselo A este se lo vamos a quitar Pues Le quita Este poquito Que está aquí Dejamos el piquito Ahí Y lo quitamos Aquí Incluso podemos Redondear Aquí un poquito Más No sé Cómo hacemos Ponemos Esto Más redondito Puede ser Estas copas Por debajo Van como redonditas Mides Y ahí Se ve perfecta Cuando ponga De repente Aquí Hay que sacarle Otro poquitico Vamos a sacarse Miren Cómo ya va Más chiquito Lo colocan Y este Se ve bien Vieron Que ya Este Se ve perfecto Lo que Le quiero decir Es Que Ustedes Van a sacar La copa Tal cual Como yo La saqué Y para Cada modelo Ustedes Revisan Y lo van a Modificar Aquí de los lados O de arriba O aquí abajo Si es un top Usted ve De donde Le pueden limpiar Un poquito Aquí Un poquito Acá Y lo van A modificar Con este Mismo patrón Es el que Yo le coloco A todos Los estraples Al triángulo A los top Incluso A este Que ustedes Ven aquí No sé si Se ve ahí Que este Ya tiene Como forma Aquí de De aro Pues Incluso Para este También Que haces Aquí En este Caso Mira Es la Misma Copa Lo que Pueden Hacer Aquí Es Colocarla Más Redonda Aquí abajo Le quitas Más Y la Colocas Redondita Porque Tiene ahí Como forma De aro Y la Colocan Mira Ahí está Ahí le queda Ya la Copa Para cada Modelo Uso La misma Copa Lo que Hacen Es Modificarla Para los Lados Vamos A cortarla Para que Vean Como Es La Costura Vamos A Empezar A Cortar Sacamos Dos Este Que Tiene Forma Que Sacamos Así En Forma De Pico Es El Triángulo Y Le Tiene Que Quedar Un Poquito Más Chiquito Igual Ustedes Van Probando Con La Copa Que Ustedes Quieren Trabajar Ve Que Este Es El Estraple Mira Todo Lo Que Tiene Es Más Ancho Y El Triángulo Aquí Más Redondito Y Bueno Estres Ambientos Como Ustedes Quieren Su Copa Tenemos Que Cortar Tienen Que Fijarse Que Sea Un Poquito Gruesito Fíjense Que Este Tiene Medio Centímetro 5 Milímetros De Grosor Entonces Medio Centímetro De Grosor Hay Unos Que Son Un Poquito Más Delgadito Pero Tienen Que Fijarse Que Sean Durito Este Es Un Poquito Como Que Durito Y Más Gruesito No Vayan A Comprar Ese Que Finito Y Aguadito Porque En Va a volver Como Un Trapito Bueno Entonces Vamos A Cortar Para Cortar Es Sencillo Ustedes Nada Más Colocan Como Quieran Lo Pueden Colocar Así Lo Corto Así Como Como Rinda Más Primero Lo Paso En Un Bolígrafo Lo Van Dibujando Muy Bien Dibujamos El Otro Entonces Por Los Piquitos Vemos Que Es El Triángulo El Estraple Está Redondito Vamos Colocarlo Aquí Colocarlo Y ya está. Vamos a empezar la costura. Lo primero que yo hago, vamos a colocarlo aquí, le paso overlo en toda la orilla, por todos lados y después lo cierro. Lo primero que yo hago, vamos a colocarlo aquí, le paso overlo en toda la orilla. Tu puntada la tengo al máximo en 4 y el zigzag lo tengo al máximo, pero mi máquina, acuérdense que el zigzag de ella no es tan grande. No sé, coloquen lo grande, pero más o menos calculan ahí. Le vamos a pasar por todo el borde zigzag y después vamos a cerrar la pinza igual. ¿Por qué le pasamos por todo el borde zigzag? Porque suele ocurrir esto. Fíjense cómo se despegan las telitas. Porque si no, lo pudieran nos dejar así porque no se va a esmechar ni se le va a desigachar por ahí. Pero hay unos que se tienden a despegar. Entonces es mejor que ustedes le pasen, aunque si no tienen la verlo, le pasa un zigzag. Y después lo cierran. Y lo vamos a cerrar de manera diferente, que nos quede así pegadito. Entonces cuando yo tengo este tipo de copas que son reversibles, yo los coso en máquina casera para que las copas también me queden reversibles. Vamos a empezar a pasarle zigzag esto. Aquí sí combiné los hilos, puse negro abajo, blanco arriba. No sé si lo van a ver bien de ahí. Para cerrar el centro, que vamos a cerrar la pinza, dejan igual su zigzag aquí al máximo. Pero la costura la ponen bien apretada, o sea bien chiquitica, perdón. El largo de la puntada lo vamos a colocar como en uno y medio, el largo. Y el ancho del zigzag es grande. Van a colocar, no así, sino que lo vamos a unir así. Y lo van a aguantar y lo van a coser por encima del zigzag. Aguantan aquí. Ustedes vean que quedan bien. Es fácil de aguantarlo porque él como que se acomoda. Lo acomodas así con los dedos. Lo colocan ahí y agarran a un lado. En este lado. Este sí tiene que ser con el zigzag bien grande. Y les va a quedar, como si de ahí ven que les queda, liso por aquí y liso. Por eso es que este es el que yo uso para los que son reversibles. Pues ese tipo de traje baño reversible. Le colocan esto para que no se note la costura. Vamos a coser el otro. Volvemos a colocar el zigzag bien largo. Volvemos a colocar un y medio, bien grande el zigzag. Y lo van a hacer así. Fíjense, aquí mira cómo está abierto. Entonces cierra. Así quedaron las copas. Fíjense, estas son las de aquí se conseguía el estraple. Estas irían aquí. Ve que ahí quedarían perfectas. Voy a colocar unas para que vean. En vez de que ya le dan una formita a la copa. Ya se queda. Esta es para el triángulo. Ahora ves que son triángulos. Estas 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 son triángulos. ¡Gracias!